Nos concentramos un día más el colectivo de asesor de mujeres de Arguitan de Baracaldo y la plataforma Berrio Choac contra la exclusión social y por las prestaciones sociales para volver a denunciar el caso de una vecina de Baracaldo, una mujer víctima de violencia de género con dos menores a cargo y que está pendiente de una orden inminente de desalojo y de desahucio de su vivienda. Venimos desde hace ya un montón de meses denunciando esta situación sin no tener ningún tipo de respuesta por parte de las instituciones, ni por parte del Ayuntamiento de Baracaldo y tampoco por parte del Gobierno vasco. Esta mujer ha pedido reiteradas reuniones con estos organismos para ver si se podía llegar a algún tipo de solución respecto a su caso y no ha tenido todavía ninguna respuesta. Aprovechamos hoy que es primer lunes de octubre y que la Asamblea de Naciones Unidas instauró este día como Día del Hábitat en defensa y del derecho de todas las personas a una vivienda digna, saludable y en condiciones. Y aprovechamos esto para volver a denunciar, como decimos, el caso de esta mujer. Una mujer además que tiene los añadidos de ser víctima de violencia, de tener dos menores a cargo, con lo cual se están incumpliendo absolutamente todos los protocolos que las propias instituciones establecen para dar una solución urgente, rápida y eficaz a situaciones de grave riesgo como es el caso de esta mujer. El Agarteco mismo también es conocedor de este asunto. Ha pedido al Gobierno vasco también explicaciones sobre el mismo sin no tener también respuesta. ¡Gracias!